Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la industria, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.